Un joven tatuador de Nueva Jersey se implantó en su propio brazo cuatro pequeños imanes con la misma técnica que utiliza para colocar piercing a sus clientes, con el fin de poder llevar siempre su iPod adherido a la muñeca como si fuera un reloj. Day Urban, de 21 años y miembros de la plataforma de artista, se insertó cuatro imanes en su brazo izquierdo cubierto enteramente por coloridos tatuajes para que coincidieran exactamente con las dimensiones de su iPod Nano 6. Para ello, tomó escrupulosamente las medidas de ese reproductor de música y empleó la misma técnica que utiliza para instalar los piercing en el cuerpo de sus clientes, a lo que se dedica desde hace tres años. Urban solo tardó 30 minutos en implantarse los imanes. Es como si llevaras un reloj o un anillo que no te quitarás en ningún momento, afirmó. El joven tatuador explicó además que no ha tardado ni dos semanas en poder hacer ejercicio o mover la muñeca con normalidad y que el iPod, que utiliza principalmente como reloj, puede desprenderse de su brazo si le da un golpe con fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.